Con su venia, diputada presidenta, buenas tardes compañeros diputados, buenas tardes pueblo de México. Presento esta iniciativa a nombre de la diputada Marisela Contreras. Tlatelolco será en los años que vienen, como hoy hablamos, de Río Blanco y Cananea. Pero esto fue peor, aquí han matado al pueblo, no eran obreros parapetrados en la huelga, eran mujeres y niños, estudiantes, jovencitos de 15 años, una muchacha que iba al cine, una criatura en el vientre de su madre. Todos barridos, certeramente, acribillados por la metralla del orden y la justicia social. A los tres días, el ejército era la víctima de los desalmados y el pueblo se aprestaba jubiloso a celebrar las Olimpiadas que darían gloria a México. Esto lo dijo Jaime Sabines en el 68. La presente iniciativa es un homenaje a la juventud mexicana, a las conquistas democráticas y a los derechos que se desencadenaron a partir de este movimiento. Es también un homenaje a las víctimas de una de las matanzas más cruentas orquestadas por el autoritarismo virulento del que aún tenemos muestras a 50 años que se cumple el aniversario de este fatídico 2 de octubre, cuando se bañó de sangre la Plaza de las Tres Culturas. El año del 68 fue fundamental en los ánimos de cambio en el mundo. Praga, París, Chicago, Tokio, Belgrado, Roma y Ciudad de México se cimbraron ante una nueva generación que reclamaba nuevas formas de participación democrática y que cuestionaron la manera de hacer política. Esgrimieron un nuevo discurso que enarbolaba el conocimiento que adquirieron en las universidades con ideales como la libertad y la solidaridad con los trabajadores del mundo. La imaginación al poder fue una de las más conocidas consignas que se repetían día a día. Prohibido prohibir fue uno de los lemas franceses que dio la vuelta al mundo. Estas dos palabras resumían los anhelos de una generación de jóvenes de diferentes coordenadas del planeta. Signos anunciadores, tales como el pelo largo y la píldula anticonceptiva. Ya no se trataba de rebeldes sin causa, pero tampoco de la guerrilla de Guevara. Se querían tomar la calle y poner de patitas a un régimen opresor y autoritario. Dos de octubre no se olvida. Una frase que encierra el significado de lo que se le ha denominado el parteaguas de la historia de México contemporáneo. Y que trae consigo uno de los episodios más oscuros del ejercicio del poder en este país. Esta frase ha sido el eco de miles de expresiones en nuestro país que se han conjugado para brindar su aporte en todo el mundo. De lo que estamos viviendo actualmente en nuestro querido México. Sin el movimiento del 68 no sería posible explicar el derecho del voto a los mayores de 18 años. O la reforma política del 77 con la que el Partido Comunista Mexicano obtuvo su registro electoral. Ni tampoco la excarcelación de Valentín Campa y Demetrio Vallejo. Ni la incorporación del marxismo a los planteles y programas de estudios de muchas universidades. O la derogación de los cuestionados artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal. Se hizo presente la lucha de la mujer por el uso libre de su cuerpo. Se planteó la despenalización del aborto y el uso de anticonceptivos. Se inició el debate sobre los derechos de las niñas y los niños. Se generó la lucha de las lesbianas y los homosexuales por reconocimiento de sus amplios derechos. Se planteó la necesidad de contar con una política a favor de los que menos tienen. En las clases más desfavorecidas y desprotegidas de este país. Para Morena resulta debilitar la importancia que se conozca la historia de México. No hay que permitirnos olvidar la historia. Y menos cuando se trata de un acotencimiento que cimbró a toda una nación entera. Y que aportó tanto a la participación política de los jóvenes y del pueblo en general en los asuntos más trascendentales de este país. Como lo hemos manifestado en múltiples ocasiones desde esta tribuna. A partir del primero de diciembre de 2018. Cuando el gobierno democrático asuma el poder ejecutivo. Nunca se dará la orden de reprimir al pueblo. Ni se criminalizará a la juventud. Será un país democrático que escuche al pueblo. Y jamás usará el tolete para reprimir y sangrar más a esta nación. Por lo anteriormente expuesto y motivado someto a consideración de esa soberanía lo siguiente. Artículo único. Que se coloque la inscripción de honor en el muro de honor de la Cámara de Diputados. La leyenda al movimiento estudiantil del 68. Por su atención. Muchas gracias. Tengan todos buen día.